CRÓNICAS DEL ENCIERRO Luciana Kaplan que aborda pues el inicio de campaña de María de Jesús Patricio, mejor conocida como Marichuy, quien fue la primera mujer indígena en postularse a una candidatura presidencial en 2017. Es un documental que la acompaña en todo su recorrido, en la búsqueda de firmas para lograr su registro en la boleta, pero que además nos muestra mucho más de las comunidades indígenas en nuestro país. ¿Qué fue lo que motivó a la cineasta a iniciar con la filmación de este documental? Bueno, ella nos explica. Nos pareció que era un momento muy importante para documentar este proceso, que era único porque era una mujer por primera vez, una mujer indígena, que estaba poniendo sobre la mesa temas de los cuales ninguno de los candidatos estaban hablando. Esto es sobre la defensa del territorio, sobre la situación del país, sobre la situación del despojo, sobre la participación política de las mujeres, sobre el medio ambiente y sobre, como ellos mismos decían, nosotros estamos pues luchando por la vida. Si la destrucción y la muerte son el progreso, estamos en contra. Esta es una de las frases con las que inicia María de Jesús, este documental que la va acompañando en su camino hacia la presidencia de México. Ella tuvo que dejar la medicina tradicional a la que se dedicaba para darle tiempo completo, pues a esta candidatura, con esta propuesta única, que evidentemente era muy muy distinta a la de los otros candidatos, ella además de representar a todos los pueblos originarios del país, bueno, iba bajo la bandera de un movimiento colectivo que ninguno otro tenía. Yo iniciaría diciendo lo que significó, pues, la propuesta de la vocera, justamente una vocera indígena y mujer de un consejo indígena de gobierno que buscaba, mediante esa estrategia, visibilizar la lucha y la problemática de los pueblos originarios de México, a la vez que proponía una lucha por la vida y, por lo tanto, en contra del capitalismo. En este encuentro que tuvo Marichuy con los medios de comunicación, nos explicaba que, más allá de ambicionar ganar las elecciones presidenciales de México, lo que se buscaba con este movimiento era la unidad de los pueblos indígenas de nuestro país y con el recorrido lograron un gran esfuerzo y avanzaron en todo esto que se deseaba hacer porque tenían contacto directo con cada una de las comunidades y decía incluso que la respuesta fue mejor de la que ellos esperaban. Ella nos explica, en sus propias palabras, cómo fue los ideales con los que arrancó este movimiento, cuál era su objetivo y qué fue lo que se fue cosechando durante todas estas semanas de viajar por todo México. Había alguna tarea muy clara en ese caminar que era escuchar los problemas reales, como decía, contados de las mismas comunidades y también esa invitación a organizarnos porque solamente decíamos nosotros podemos cambiar esto que estamos viendo que está mal. Entonces, de eso se trató y bueno, todavía siguen. Era necesario fortalecer esas luchas abajo, era fortalecer esa articulación que se tiene que dar porque es como tenemos que irle dando abajo al pueblo ese poder puesto, el poder está abajo. Pero si no está organizado, entonces es como dejar que alguien decida pues los que están arriba. A Luciana y a todo su equipo de mujeres detrás de este documental les tomó aproximadamente tres años y medio en terminarlo. Si bien el eje principal de este filme es Marichuy, el documental no solamente se trata de su carrera hacia la presidencia, de hecho le da un gran foco a todas estas comunidades indígenas que como Marichuy desean ser escuchados. Estas comunidades que denuncian discriminación, despojos y a las que se les ha prometido pues mucha modernización, pero en todas estas promesas lo único que les dan son pues todos estos atentados contra su salud y su medio ambiente que ellos mismos protegen. Luciana nos platica acerca más de todo este desarrollo que tuvo el documental y la importancia que era contar las historias de más personas que son víctimas pues de todo este desarrollo que tanto presumen los sexenios tras sexenio en México y que en realidad no están provocando un cambio verdadero y bueno en estas comunidades. No solo se trata sobre Marichuy y sobre el Congreso Nacional Indígena sino también de la lucha de varios pueblos y de varias comunidades en todo el país que están en procesos de defensa del despojo de sus tierras, de sus aguas, de los proyectos mineros, del fracking, en contra del crimen organizado, ¿no? Era muy importante tener esa vinculación y ver de manera más íntima a estas personas que están en lucha. Entonces creo que es una especie también como de retrato pues muy actual sobre el país. Algo que también hay que destacar de este documental pues es toda la participación de mujeres, no solamente detrás de cámara como ya le habían mencionado sino también enfrente de ella porque vemos a una Marichuy empoderada que cada vez en cada acto va tomando más y más fuerza pero quien también no toma una decisión sin antes consultarla a sus concejalas. Ellas pues promueven todo este valor de la unidad, todo este valor de ser colectivo para poder tomar una decisión importante para el movimiento. También vamos conociendo a varias mujeres en todo este filme quienes van relatando sus historias y nos dicen, bueno dicen a la cámara por qué es importante seguir defendiendo a todos estos pueblos originarios. Luciana explicaba en respuesta, sin embargo, que en realidad ella no tenía este objetivo en un inicio por querer dar esta representación femenina, sino que era la realidad. Es una realidad que muchas veces no tomamos en cuenta o que seguramente no conocemos y al verlo en el documental, bueno, se fue dando naturalmente y fue un acierto que no se tenía aplanado, pero pues al final le dio un valor realmente enriquecedor a su documental. O sea, es muy fuerte la participación femenina en las comunidades indígenas y es algo que no se sabe y se piensa que solo son los hombres y que son muy machistas y no es verdad, o sea, realmente las mujeres en todo el país están en pie de lucha y son las que se organizan y además cuidan de sus hijos y además cuidan de la comunidad. O sea, realmente es un país donde las mujeres son muy fuertes y están cuestionando, están apareciendo, están hablando, están organizando y creo que será algo muy importante de lo cual había que hablar y cortar también estos prejuicios de que las mujeres no pintan en las comunidades y que realmente son los hombres y que sí, ¿no? Entonces creo que tanto era una realidad como había que mostrar. Por el momento la vocera solamente va a tener funciones presenciales ahorita en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. A lo mejor los que estén por allá ya adquirieron sus boletos o bien si todavía tienen la oportunidad de hacerlo, les recomiendo que no se lo pierdan. Luciana nos explicaba que lo que desean hacer también en recorrido, en esta gira que planean hacer con este documental, es llevarlo a comunidades indígenas para que ellos también puedan ver el trabajo que se realizó, puedan conocer todo lo que hay detrás de este movimiento indígena en México y bueno, estaremos al pendiente de cualquier función para que les estemos diciendo a todos ustedes, seguidores de Sin Embargo Al Aire y por supuesto también de Sin Embargo MX. No quiero dejarlos ir así sin antes darle otro pilón, una recomendación más porque hasta este 27 de noviembre van a poder ver en Filmin Latino la cinta todo un juego que realmente vale la pena ver, es una cinta de ficción que es muy muy amena, fue filmada en las playas de Mazunte y nos cuenta la historia de Ismael, un niño de 13 años quien está viviendo en este despertar hacia la adolescencia a él desea convertirse en un gran beisbolista a pesar de que tiene asma y también vive enamorado de una niña a la cual justo la noche en que decide acercarse a ella bueno, termina siendo testigo de un crimen fatal esta ficción es realmente muy entretenida, muy valiosa de ver tiene una fotografía realmente sorprendente y también hace por ahí una pequeña crítica a esta supuesta modernización en México que es justo de lo que hablábamos con la vocera porque está situada en 1989 justamente en esta campaña de solidaridad que promueve Salinas de Gortari durante su gobierno en la que prometía mucha modernización pero como uno de los personajes lo dice nos prometen mucha modernización, mucha luz eléctrica pero no hay manera ni de cómo pagarla entonces es una recomendación firme y latino recuerde que tiene un registro gratuito no hay ningún costo y esta va a estar hasta el 27 de noviembre totalmente gratis y a la espera de más reproducciones, de más transmisiones a lo mejor también en salas de cine yo soy Bianca Estrada, muchísimas gracias por acompañarme les recuerdo mi cuenta de Twitter es Bianca con K sin la A, aquí un bajo Estrada porque ahí les comparto pues todo lo que tiene que ver con streaming todo lo que tiene que ver con cine y por supuesto los invito a seguir la sección de Sofá dentro de Sin Embargo MX porque ahí sí estamos minuto a minuto con todas las noticias de cultura y entretenimiento de México y pues también internacional muchísimas gracias por acompañarme como siempre es un gusto compartir este espacio con ustedes y estamos en contacto muchísimas gracias que tenga una excelente tarde hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!